Hola chicos, hoy les vamos a jugar en la 3DS Kirby Guamazos, espero que les disfrute, dale like a este video para ayudarme mucho Ahora si, comencemos, tenemos este Kirby Marrón con la pelotita azulita, bien, rojita, nos da manzanas tipo diamante Claro, XT Ahora si, nos vamos Nos vamos Adiós Bien Selecciono un muro Vamos a darle su guamisa al Kirby gigante Aquí Marrón gigante Esto sería muy, esta batalla sería muy intensa Dale todo aguamazo, me voy a la verga A verga Acción Turbo Bien Bien hecho chicos Es hora De que esto No se, veremos esto Si Sí Así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doble colosal. Creo que tengo... Voy a sujetar y... Voy a sujetar y... Voy a sujetar... Voy a sujetar... Voy a sujetar... Mucho mejor. Voy a sujetar... Voy a sujetar... ¡Vámonos a la vega! ¡Vámonos a la vega! ¡Vámonos a la vega! ¡Cúrenme! lo destruimos guata para este se parece igualito al corra no tenemos tanto tiempo corra ahora entendí por qué se llama kirby guamazos no podemos dunno que se hace y y y Gracias por ver el video.